La universidad. Tiempo para mejorar el espíritu. Si no consigue un nivel medio este semestre, no tendré más remedio que expulsarle. Es hora de conocer a su nuevo compañero de habitación. ¡Ah! ¡Yo no! Alex está viviendo con el sujeto. Moca. Oye, no quiero que os paséis la noche hablando y jugueteando, ¿entendido? Puede que se comporte de forma un poco extra. El perro hace guau, guau. Sí, guau, guau. Y hablaba una lengua diferente. Video. Camula. ¿Me has llamado Camula? Pero ellos le llaman... Bob. Maluga, luga, 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 luga. Es la frescura. ¡Denla! ¡Vestido! ¡Ah! Antes de lo que crees estarás leyendo libros. Era así una vez un hombre de Nantuket. Ya lo conozco. Ahora se enseña en el uno al otro la forma de comer. Yo quiero dos alas y un muslito. ¿Y ti? Dos caras. Romance. ¿Quieres sentarte, cariño? ¿Qué es el beso francés? Y amistad. ¡Hola, chicos! Piensa en cuando eras un niño pequeño y la gente te veía por primera vez. ¿Cómo te llamaban? Una gran promesa. ¡Tira el plato! ¡Tira el plato! ¡Allá va! Una prometedora comedia de los productores de Pretty Woman. Una gran promesa.